¡Suscríbete al canal! Conozca Primera Sofía Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos muchas preguntas y muchas respuestas a sus preguntas y gracias por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman. Ustedes son los que hacen posible este programa. Doy gracias a Dios por estar con ustedes y en este momento antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Amantísimo, Padre Misericordioso, gracias Señor por el privilegio de llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por la dicha de reconocer que tú eres fiel, Señor, que tú nos amas a tal extremo que nunca jamás nos abandonas ni te apartas de nosotros. Y eso es lo que tú quieres de tu familia, Señor. Eso es lo que tú quieres de cada matrimonio, que se amen al extremo, Señor. Porque el amor no tiene límites, mi Dios. Nosotros somos los que ponemos límites, barreras, obstáculos en nuestra relación con otros, en nuestra posibilidad de amar, Señor. Pero para ti no hay límites, para ti no hay fronteras, para ti no hay divisiones. Tú sumas, Señor, tú nunca restas. Y esa es tu más genial y maravillosa matemática. Siempre buscas la manera de sumar, Señor. Nunca de restar ni de dividir. Sumas y multiplicas, Señor. Señor, que nosotros a imitación tuya, Señor, podamos no solamente ser fieles a ti y ponerte a ti como prioridad en nuestra vida, pero también a aquellos que están casados, que te pongan a ti como prioridad en sus vidas, Señor. Y aquellos que están pensando en casarse por la iglesia, que tomen la decisión, tal vez, no la más importante, porque la más importante es venir a ti, conocerte a ti, amarte a ti, servirte a ti, ser tuyo. Pero otra decisión importantísima, Señor, es casarse debidamente, como tú quieres. Que tú seas, oh Dios, el origen y la razón de su relación matrimonial y que seas también, Señor, el que los bendice en abundancia y le das los medios, Señor, para que sean verdaderamente felices. Señor, gracias. Gracias por cada pareja que viene a su altar buscando unión para toda la vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que tenemos de poner en práctica el mandamiento más importante que Jesucristo nos ha dado, que es el amense el uno al otro. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos no solamente de amarnos, pero de invitarte a ti, Señor, de invitarte a ti a nuestras relaciones, a aquellos que están casados a su relación matrimonial, a aquellos que están pensando en casarse, que te inviten de verdad, Señor, no de vez en cuando, pero siempre, para que con tu ayuda, con tu fuerza, con tu poder, con tu divina misericordia, estas parejas, oh Dios, puedan ser no solamente mediadamente felices, pero plenamente felices, como tú decías, si quieres. Somos tus hijos, Señor, y nos amas al extremo. Y si quieres algo para nosotros y para nuestros hijos, para nuestras familias, es que podamos vivir en esa unidad que se hace posible a través del amor. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en estos momentos. Bendícenos a todos, oh Dios, los que están casados, bendícenos, Señor, fortalece esa relación matrimonial. Los que están por casarse o están pensando en casarse, Señor, anímalos para que puedan unir sus vidas en santo matrimonio. Y aquellos que hemos optado por ser célibes o por quedarnos sin pareja, Señor, que lo hagamos para extender tu reino, para llevar a otros a través de nuestro servicio, tu santa palabra, tu santa presencia, tu santo amor. Y sí, ¿por qué no, Señor, hasta los confines de la tierra? Toca el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, y danos la plenitud de tu amor, porque al fin y al cabo, el amor no tiene límites, porque tú, mi Dios, eres amor. A ti la gloria, Padre Santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito sea, Señor. Y Angelina de México, pido oración por sus nietas, Yoreli, y también Yareisi, y también Julissa. Muchas bendiciones para todas. Que Dios nos bendiga. Cándido de Bronx, New York, pide oración por su hija. Que el Señor te bendiga a ti, Cándido, y a tu hija también. Lali de Florida, pide oración por su salud. Que Dios te bendiga. Y Marvin de Maryland, pide oración por su salud, su trabajo, y también por el eterno descanso de Adelaida. Muchas bendiciones para todos. Silvia de Jalisco, México, pide oración por Marina y por César. Muchas, muchas bendiciones para ustedes. Y Nelson de Puerto Rico, felicita al Padre por sus programas y da gracias por su ayuda en su vida espiritual y familia. Muchísimas gracias, mi hijo. Bendiciones para ustedes. Y Josefina de California, pide oración por el alma de Joel Valencia. Muchas bendiciones para ustedes. Y también Josefina de Argentina, una gran amiga. Pues pedimos por su total y completa recuperación. Que Dios te bendiga. Y también quiero pedir por Nicaragua en el día de hoy. Sí, por las misioneras de la caridad que han sido expulsadas de ese país, hermano. Y todo lo que hacen ellas, pues es ayudar particularmente a aquellos que no tienen quien les ayude. Entonces pedimos que haya paz en Nicaragua, que las cosas se estabilicen y que el gobierno pueda ser un gobierno que de verdad sirva a los intereses del pueblo. Que en un momento determinado, pues lo eligió. Y ojalá Dios primero que las hermanas, las misioneras de la caridad regresen a Nicaragua y sigan ayudando y promoviendo el amor entre tantas personas necesitadas. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. En Facebook es facebook.com diagonal p. Pedro Núñez. Facebook.com diagonal p. Pedro Núñez. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros, por favor, yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Acuérdense que en Estados Unidos la ñ no existe. Así que ni modo, nos conformamos con la N. Y recuerden, por favor, de tener cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabamos de compartir con ustedes. Disculpen si tengo un poquito, pues, maluca la garganta, pero el nombre del Señor, aquí estamos. Sí, que la garganta se desgaste predicando la santa palabra de Dios y compartiendo con ustedes, pues, un mensaje de esperanza, de vida y de salvación eterna. ¿Por qué casarse por la iglesia católica? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay gente que dice, no, yo prefiero cohabitar, yo prefiero, pues, no tener ese compromiso, yo prefiero, pues, hacer lo que yo quiero. Y eso, al fin y al cabo, es la razón. Yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero. Ese fue el pecado grande de Adán y Eva, que se llama soberbia. Es el más antiguo de los pecados. Es el pecado de los ángeles que, pues, fueron echados fuera del cielo. ¿Por qué? Porque querían ser como Dios. Es decir, no que a Dios le dijeran lo que tenían que hacer. Ellos querían hacer lo que ellos les vinieran en gana. Y como resultado de eso, perdieron el cielo. Adán y Eva, desafortunadamente, pierden el paraíso. Al comer del fruto prohibido, teniendo tantos alrededor, tantas bendiciones, escogen desobedecer a Dios. Hermanos y hermanas, pues, ¿por qué casarse por la iglesia? Podríamos dar un montón de razones, pero para mí, una de las más importantes, una de las más válidas, y ojalá que ustedes lo lleven al corazón, es porque a través del casamiento en la iglesia, tú y tu pareja invitan al Señor a ser parte de su relación matrimonial. Tú y tu pareja solos pueden muy poco, y en algunos casos, en muchos casos, nada puede. Cuando vienen peleas, cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen palabras groseras, primero que todo, si el Señor está presente de verdad, esas palabras groseras no existen. Porque el amor es lo que impulsa a la pareja a vivir en unidad. Pero desafortunadamente decimos que somos católicos, o decimos que somos cristianos, y sin embargo, no vivimos como Dios nos pide. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Que pongamos por encima de todo el mandamiento del amor. Si así lo hacemos, las cosas van a ser muy diferentes. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pedro un día le dijo a Jesús, Señor, entonces, ¿quién se puede salvar? Nadie se puede salvar. ¿Por qué? Porque es muy difícil vivir todo el tiempo amando a la otra persona, sabiendo que muchas veces la otra persona nos va a pisar los callos, o que nosotros vamos a pisar los callos de esa persona, y que vamos a hacer cosas que van a estar en desacuerdo con lo que esa persona quiere, o con lo que uno quiere. Entonces, es muy difícil esa unidad, sobre todo, cada día, cada noche, cada momento de nuestra vida, el estar consciente de que yo tengo una persona al lado mío de quien yo soy responsable. Solo, muy difícil, muy difícil, lo comprendo perfectamente bien. Pero, hermanos, si Dios está con nosotros, entonces, ¿qué problema puede haber en la relación matrimonial que de la mano de Jesús no se pueda vencer? El problema es, y hay gente que dice, no, pero es que yo conozco gente que se ha casado por iglesia, y después se divorcian, y al fin y al cabo, un problema serio con los hijos, dan mal ejemplo a los hijos, en fin. Y tienes razón. La pregunta es, ¿en todo momento y circunstancia de sus vidas se mantuvieron firmes en la fe? ¿Oraron juntos, de verdad, para que el Señor les diera más amor todavía, para que el Señor les diera más comprensivo el uno para el otro, para que pudieran amarse de verdad el uno al otro? A veces, no, hermano, y ahí viene Satanás y se destruye. Sí, lo que Dios quiere construir, una de las cosas más cercanas al corazón de Dios es la familia. Pero, sin embargo, ¿cuántas familias nosotros no conocemos hoy día que están rotas? ¿Cuántas familias no conocemos hoy día que están quebrantadas en el sentido de que ya no hay amor entre ellos? Tan mal ejemplo. Y ese ejemplo se le comunica a los hijos. Y los hijos van a decir, ¿para qué casarme? ¿Para ser como papá? ¿Para ser como mamá? Mejor me quedo así. Me uno a una persona cuando quiera, y ya cuando no quiero nada con esa persona, ya me separo de esa persona y punto. ¿Y el compromiso qué? ¿Y el compromiso, la responsabilidad para los hijos? Entonces, ¿qué cosa? No, hermanas y hermanos, pensemos positivamente. Pensemos que Dios con nosotros y nosotros con Dios somos mayoría aplastante y todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y también, pues, estar convencidos de que hay que orar. La familia queda unida, se mantiene unida. Eso es muy cierto. Hay que orar todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste con tu pareja? ¿Cuándo fue la última vez que delante de Dios tú pediste perdón a tu pareja por lo que has hecho o dejado de hacer? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu pareja, te amo? Ah, no, si ella lo sabe. No, si ella lo sabe. Si tú no se lo dices una y otra vez, llega un momento que no lo sabe. Así que, por el amor de Dios, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 10. Busquen a Jesús. Esta pareja encarnada de Galilea, invitó a Jesús a la boda. Y algo maravilloso pasó. El vino se les acabó. En prácticamente todas las relaciones matrimoniales, el vino se acaba. Es decir, el amor se acaba. El deseo de perdonarse se acaba. El deseo de comenzar de nuevo más cerca el uno al otro se acaba. Viene el cansancio, viene la dejadez, viene el desánimo. Pero si Dios está con nosotros. Y si acudimos a Jesús en oración y le pedimos al Señor que nos guíe y que nos enseñe el camino, el Señor Jesús va a tomar el poco agua que le podamos dar, la pobre agua que le podamos dar, que es nuestros esfuerzos. Y Él va a convertir a esa agua, esa simpleza que nosotros le podemos dar al Señor, pero con todo nuestro corazón, en el mejor de los mismos, en la mejor de las relaciones matrimoniales. Hermanas y hermanos, si lo creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Por lo tanto, ánimo, ánimo. Aquellos que están teniendo problemas en el matrimonio, por el amor de Dios, únanse a Cristo Jesús, unan sus cuerpos a Cristo Jesús en la oración y van a ver la gloria de Dios. Aquellos de ustedes que no están casados, por el amor de Dios, cásense y tengan no solamente un matrimonio feliz, pero un matrimonio en que puedan dar a sus hijos, o mejor de los ejemplos, que es el ejemplo de hacer en todo momento la voluntad de Dios. Solo así seremos felices, solo así viviremos en la unidad. Y esa es al fin y al cabo la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga. Todos los libros del servidor del Padre Pedro estarán a la venta en el catálogo religioso de EWTN. Para ordenar o para más información sobre este material, por favor comuníquense al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros. 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. ¡Alaro, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús! Palabra que significa Dios salva Y por cierto, tenemos a un hermano que se llama Jesús También, que está en línea telefónica desde Texas Jesús, ¿me escuchas? Sí, padre, buenos días Buenos días, ¿cómo estás, mi hijo? Bien, bendito Dios Qué bueno, qué me alegro Por poder hablar con usted Hace mucho tiempo que había hablado con usted Pero ya hace tiempo que no hablaba Ya era hora, hermano, ya era hora Bienvenido, adelante, por favor Gracias, padre Padre, yo ayer escuché el programa repetido del miércoles Es una pregunta sencilla Y la pregunta que tengo yo Usted hizo un comentario En el que dice que hay que tenerle miedo al diablo Ajá ¿Verdad? Y yo tengo entendido que al diablo no hay que tenerle miedo A quien, a quien debemos tener temor es de Dios Una cosa es temor y otra cosa es miedo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes desde el punto de vista teológico Ajá Tener temor de Dios es no querer ofenderlo Sí San Agustín hablaba mucho de eso ¿Verdad? Tengo temor de Dios Y tengo temor de Dios que pase cerca de mí Y yo no le hago la puerta de mi corazón para recibirle El miedo es que si alguien te quiere hacer daño Pues no tratar de estar cerca de ese que te va a hacer daño Y no jugar con ese alguien que te quiere hacer daño Y no dejarte seducir por ese alguien que tú sabes bien que te quiere llevar al mismo infierno Entonces es una gran diferencia desde el punto de vista teológico de temor y miedo Que Dios te bendiga a mi hijo Muchísimas gracias Jesús Tenemos en estos momentos un correo electrónico Adelante por favor Pedro Padre Pedro Siempre le he admirado y respetado por su labor Solo que no estoy de acuerdo con el consejo de la separación de un matrimonio Porque el esposo es alcohólico Y entonces El voto La alianza de promesa que hiciste ante el Señor De estar con tu pareja en las buenas y en las malas Que lo que Dios unió No lo separe el hombre ¿No cree Padre Pedro que ella estaría rechazando su cruz? Edwin Edwin, muchísimas gracias Comprendo tu punto de vista Y estoy muy de acuerdo contigo parcialmente Es decir Cuando una pareja se casa Se promete fidelidad Se promete amor Y se promete respeto Hasta que la muerte lo separe Definitivamente Pero llega un momento en que Si una de las dos parejas Ya no está En ese vínculo matrimonial Ya no está en esa alianza matrimonial Entonces es cuestionable Si realmente ahí hay un sacramento Matrimonial o no El Papa Francisco bien lo ha dicho En varias ocasiones Que no todo el mundo que está casado Está viviendo el matrimonio De forma sacramental Aunque estén casados por la iglesia ¿Por qué? Porque el vivir el matrimonio En forma sacramental Significa que los dos van a seguir luchando A capa y a espada Para llegar a ser un solo ser Eso lo dice la palabra de Dios En el Evangelio de 2 Samuel Mateo capítulo 19 Versículos 6 en adelante Dice lo siguiente El creador al principio Los hizo hombre y mujer Y dijo El hombre dejará a su padre Y a su madre Es decir lo dejará todo Porque para la cultura judía El papá y la mamá Eran lo más importante Más importante Que hermanos Más importante Que amigos Más importante Que trabajo Más importante Que todo ¿Sí? Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Un solo ser Ese es el matrimonio Que Dios quiere No un matrimonio En que uno de los dos Opta por no hacer Lo que Dios pide que se haga Entonces ¿Cómo tú vas a tener Un convenio de verdad De acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo tú vas a tener Una alianza de verdad De acuerdo a la voluntad de Dios Cuando una de las dos personas Opta por no hacer Lo que ha prometido hacer? Y no solamente en una ocasión Pero es algo continuo Yo conozco mujeres Que por años Han estado batallando Con sus esposos Por diferentes vicios Incluso la pornografía La pornografía Hoy en día Está matando a la gente ¿Sí? Y no solamente A los adultos A los jóvenes A los niños también ¿Y qué es lo que pasa? Prefieren La pornografía Y todo lo que hacen Con la pornografía Y sus esposas Bien, gracias Un momentito ¿Ese es un matrimonio De verdad? ¿Ese es una alianza? ¿Un convenio sagrado Delante de Dios? Pues eso es lo que le dice Examina cuando hay Un caso de nulidad De un matrimonio Y dice el Señor Jesús De manera que ya no son dos Sino una sola carne Pues bien Lo que Dios ha unido Que el hombre jamás Lo separe Y en el versículo 9 Dice lo siguiente Yo les digo Que el que se divorcia De sus mujeres Fuera del caso De unión ilegítima Fuera del caso De unión ilegítima Y se casa Con otra cometa De ulterio Claro está ¿Pero qué es La unión ilegítima? Es decir Ahí la iglesia Tiene que Ayudarlos A interpretar Que es lo que Está diciendo Jesús Y para Para la iglesia La unión ilegítima No solamente es Tener relaciones Con otra persona Pero también es Fallarle a la persona Desde el punto de vista De responsabilidad Una y otra Y otra vez Y llega un momento Como que Ayudarlos Y no hay matrimonio Y los hijos Están absorbiendo Toda La La triste realidad De la pareja Que De amor Hay muy poco o nada De presencia de Dios Hay muy poco o nada Entonces Yo lo que estaba diciendo Es que En ese caso Yo no dije Se divorciaran Yo dije Sería mejor Que hubiera una separación Y Con la guía De un sacerdote Que esté Sintonizado Bien sintonizado Con las enseñanzas De la iglesia Que ayude a esta persona A tomar decisiones Para bien de esa persona Que ha sido lastimada Tan profundamente Y También para el bien De sus hijos El divorcio Tal vez No es Lo esencial En el momento En que la persona Ya no aguanta más Pero un proceso De sanación Para esa persona En un momento En que la persona Deja de estar Con su pareja Porque hay una separación Entre los dos Y si puede Hay una separación Legal Mejor todavía Para que la persona Que se separa Por motivos De los que hablamos Anteriormente Pues Tenga derecho A la misma A los mismos beneficios Materiales Que tiene el esposo Ojalá que Cuando hay una situación Así Por favor Que vayan a hablar Con un sacerdote De confianza Y que permitan Que esa persona En el nombre de Dios Les ayude A tomar decisiones Según la voluntad De Dios Así sea Tenemos un correo electrónico Una pregunta Adelante Por favor Una pregunta La fiesta que hicieron Cuando el hijo pródigo Se arrepintió Y le pidió perdón A su padre ¿Era fiesta pagana O fiesta del Señor? ¿Qué tipo de fiesta era? Saludos Escribo desde la Unión El Salvador Norma Norma ¿Qué tú entiendes Por fiesta pagana? Es decir Lo que Jesús Está hablando Es de una Una suposición Es una parábola Una historia Y la usa Al Señor Jesús Simplemente para dar Una enseñanza ¿Y cuál es la enseñanza Que Jesús quiere dar? Que muchos de nosotros Si no todos nosotros Un momento u otro En nuestra vida Nos podemos parecer Al hijo pródigo Le damos respaldo A Dios Agarramos todo Lo que Dios nos ha dado En bendiciones abundantes De todo tipo Y nos vamos A dar de comer A los cerdos Es decir Al mundo sin Dios A llenarnos Al estómago De bellotas Que al fin y al cabo No llenan Ni satisfacen Con todo Que el mundo ofrece Realmente son anzuelos Que nos apartan De la voluntad de Dios Para hacernos ¿Qué cosa? Títeres El mismo Satanás Entonces ¿Qué es lo que sucede Con este muchacho? Evangelio según San Lucas Capítulo 15 Versículos del 11 al 24 Llega un momento En que él recapacita Se da cuenta Que lo que él ha estado haciendo No solamente Le ha lastimado El corazón de su padre Pero que también Él se ha perjudicado Tremendamente Al vivir entre cerdos Que es lo más asqueroso Para el judío Y no solamente Con cerdos Pero darle de comer A los cerdos Y él no podía comer Lo que le daban los cerdos Aquellas bellotas ¿Y qué es lo que hace? Y esta es una decisión Que tenemos que tomar Todos en nuestra vida Cuando nos apartamos de Dios Ojalá que nunca Nos apartemos de Dios Pero si nos apartamos de Dios Tomar la decisión Más importante En nuestra vida Porque Dios está hablando Acerca del matrimonio Tal vez la segunda Más importante Pero la primera Volver a Dios Volver a Dios Y si nunca hemos estado Cerca de Dios Decirle Señor Enséñame el camino Yo quiero regresar A ti Yo quiero ponerme En tus brazos Yo quiero ser tuyo Y quiero desde este momento Adelante Comenzar una vida nueva Y eso fue lo que hizo El hijo pródigo Dejó todo Todo, todo Lo dejó Toda la inmundicia Que tenía a su alrededor Lo dejó Dejó sus malos hábitos Y dijo Me levantaré Y volveré a la casa De mi padre Bendito sea Dios Me levantaré De esta mugre Me levantaré De esta suciedad Me levantaré De esta cochinada Ya no quiero ser así Y volveré a la casa De mi padre ¿Y qué es lo que hace el padre? El padre está A su encuentro Lo abraza Lo besa Pide un anillo Para su dedo Y sandalia Para sus pies Y dice Porque este hijo mío Estaba muerto Ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido encontrado Y dijo Hagamos fiesta Y es la fiesta Del cielo Es la fiesta Que vamos a celebrar Junto Con nuestro Dios Y Señor Jesucristo En ese lugar Que un día No habrá más llanto Ni dolor Sino que goza Y felicidad eterna El cielo Y eso de mundano Tiene nada Por amor de Dios Eso es santo Eso es perfecto Eso es puro Así que Dios Permita que nosotros En nuestro caminar Por este mundo Si nos apartamos De Dios Y le damos la espalda A Dios Que regresemos a Él Y regresemos Con más fuerza Y poder Que nunca antes Nos arrepintamos Nos confesemos Recibamos la absolución Sacramental Y si no hemos sido Bautizados Preparemos para Bautizarnos Y para comenzar De verdad El camino De la mano de Jesús En la iglesia Que Jesús funda Sobre Pedro Y los demás apóstoles Que es la iglesia Que es una Santa Católica Apostólica Un solo bautismo Efesios capítulo 4 Versículo 5 Porque un día Va a haber una gran fiesta No una fiesta pagana Pero una fiesta Sacrosanta En la presencia De Dios De los santos De los ángeles De María Santísima En ese lugar Donde ya no habrá más llanto Ni dolor Sino que goce Y felicidad eterna Que es el cielo Que Dios te bendiga Tenemos un correo electrónico Una pregunta adelante Por favor Si existe el infierno El purgatorio Y el cielo Nosotros no sabemos A ciencia cierta A donde van Nuestros seres queridos Si van al cielo Ellos No van a necesitar De nuestras oraciones Si van al infierno Menos todavía Si van al purgatorio Allí si van a necesitar De nuestras oraciones La pregunta Que yo me hago Es ¿Dónde están ellos Para ayudarles? ¿Quién sabe? Y nadie sabe Es como tirar Una moneda al aire Ayúdenme con mi duda Por favor Mi esposa y yo Somos asiduos Televidentes suyos Que Dios lo bendiga Y el Espíritu Santo Le ilumine Muchas gracias Por su amable respuesta Francisco y Adira Francisco y Adira Muchísimas gracias Por la pregunta Y muchísimas gracias Por estar en sintonía Con nosotros Especialmente en este programa El programa de ustedes Que es Conozca primero Su fe católica Tenemos que estar conscientes Primero que todo De acuerdo a lo que dice La palabra de Dios Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 4 Dios quiere que Todos, todos, todos Nos salvemos Todos Hay sectas Protestantes Evangélicas Que dicen No solamente Los escogidos por Dios Se van a salvar No solamente Aquellos que De antemano Dios escogió Para que se salvan Eso no es bíblico Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 4 Dios quiere que Todos No sabemos ¿Por qué? Porque una persona Que muera En estado de pecado mortal Y que va al infierno El sacrificio de Jesús En la cruz Para esa persona Sería lógico Y lógico Claro está Depende de nosotros Si nosotros vamos A optar por Seguir a Jesús Si vamos a optar Por hacer la voluntad de Dios O nos vamos En contra de la voluntad de Dios Eso ya depende De cada uno De nosotros La palabra de Dios Nos habla Acerca del cielo Y del infierno Si vamos nosotros Al evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículos del 34 En adelante Y vemos Como va a ser Más o menos Según la perspectiva Que Jesús nos da Del juicio final Él va a separar A unos de otros Los buenos De los malos Y los malos Van a ir al infierno Es decir Los que han optado Por dar la espalda A Dios Dios no puede Torzar el brazo De nadie Y si la persona Pues no quiere Nada con Dios Yo estaba viendo Un documental Hace poco De una persona Que lo que quería Era infligir El ateísmo El menosprecio A Dios La separación Total con Dios Pues Desafortunadamente Esa persona Tuve un ataque Al corazón ¿Y a dónde va? Al cielo No puede ir ¿Por qué? Porque ha optado Por no creer Nada con Dios Entonces Si esa persona Por quien nosotros Quisiéramos orar Está en el cielo Como bien ustedes dicen No hay necesidad De orar por esa persona Por esa persona Ya está salva Si está en el infierno Pues tampoco ¿Sí? Porque al fin y al cabo Pues ya no se puede hacer Nada por esa persona Que ha optado Por darle eternamente La espalda a Dios Y para eso Estamos aquí En este mundo Por un camino O por el otro Así lo dice La palabra de Dios ¿Verdad? Por un camino O por el otro No puede estar Con pie en un lado Y otro pie en el otro lado Entonces Las personas Que han optado Por caminar En el camino de Dios Pero que Han pecado una Y otra vez Y se han arrepentido Una y otra vez Y han recibido La absolución sacramental Una y otra vez Esas personas No van a hacerlo Directamente ¿Por qué? Porque de alguna forma Tenemos que ser depurados De las consecuencias De las secuelas De nuestros pecados Entonces ¿A dónde van esas personas? Pues van A lo que se llama El purgatorio Y ahí sí Necesitan De nuestras oraciones Para que Puedan salir Más rápido De ese estado Y entrar En la presencia Gloriosa De Dios Entonces ¿Cómo vamos a ver Dónde están Esas personas? Mira Oremos La oración Nunca es malgastada Si esa oración No sirve ya Para la persona Por quien estamos orando Dios en su eterna misericordia La va a aplicar A otra persona Y qué bueno Que nosotros Podamos orar Por las ánimas Las benditas almas Del purgatorio ¿Por qué? Porque son parte La oración Esa oración Es parte De la La obra De misericordia Espiritual Y la obra De misericordia Espiritual Es excesivamente Importante Y no solamente Para esas personas Que están en proceso De entrar en la presencia De Dios En el cielo Pero para nosotros También ¿Por qué? Porque hoy por ti Mañana por mí Cuando esas personas Estén en el cielo Y nosotros en el purgatorio Pues vamos a orar Por nosotros Para que podamos un día Estar todos juntos En la presencia De ese que nos ha dado La vida Y que ha dado su vida Por nosotros En una cruz En el Calvario Que es Jesús El Señor Así que ánimo Y orar 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 Por las almas En el purgatorio Sean familias O sean desconocidos Totalmente Pero es una obra De misericordia espiritual Maravillosa Se los recomiendo Tenemos una llamada De Memphis Teresí De Estela Estela ¿Me escuchas? Sí padre Buenos días Muy buenos días El Señor Te bendice Estela Adelante por favor Muchas gracias Es una bendición Muy grande Hablar con usted Gracias Y pide padre Tengo una amiguita Que ella está casada Por la iglesia Y todo Pero tiene tres hijos En unión libre Y ella ya no se acerca A comulgar Perdón Pero Estela Perdón Estela ¿Está casada por la iglesia? Pero vive en unión libre Mi amiga sí Ok ¿Y cómo es eso? ¿Está casada por la iglesia? Vive en unión libre No entiendo No, no Tiene tres hijos Unidos En unión libre Ok Y entonces ella se siente mal Que no está bien ¿Verdad? Porque sus tres hijos No se quieren casar Y ella ya no se acerca A comulgar ¿Por qué? Porque por eso Porque ella se siente mal Entonces yo le dije Que tú estás mal Tienes que acercarse A comulgar Y ella dice No, mientras mis hijos No se casen por la iglesia Y yo ya no No No, no está mal Está mal la señora Porque está castigándose A ella misma Sin necesidad Lo que ella tiene que hacer Es pedir una cita Con el sacerdote De su parroquia Explicar la situación Y lo más probable Que el sacerdote Lo que diga Bueno, pues tienes que confesar Y tienes que recibir La absolución sacramental Un, pues Un deseo de enmienda En tu vida Un cambio de vida Y comenzar a recibir La santa comunión Y cada vez que puedas Pues hablarle a tus hijos La importancia De acercarse a Dios Como tú lo has hecho Pero tú das el ejemplo Tú acércate a la iglesia Ve a hablar con el sacerdote Prepárate para recibir La santa comunión Y a través de tu ejemplo Tu testimonio de vida cristiano Y todos cometemos errores Y todos en algún momento De nuestra vida Hemos fallado ¿Sí? Pero qué bueno Que podamos ser Como el hijo prohibido De levantarnos Y volver a la casa Del padre Es decir Volver a tener Una relación íntima Con el Señor Entonces Que sigas Aconsejando a tus hijos Cada vez que puedas Y sobre todo Orando por ellos Porque la oración Tiene poder La oración tiene poder Y dice el Señor Jesús Que si oramos Vamos a creer Y si creemos Vamos a ver la gloria De Dios Que Dios te bendiga Cuenta con estas oraciones El más hermanos Número para que se comuniquen Con nosotros 205-271-2924 Repito 205-271-2924 Vamos a una pequeña pausa Regresamos en cuestión de momentos Por favor No se vayan Quédense con nosotros Alabado, exaltado, glorificado Sea el nombre de Cristo Jesús Bienvenidos hermanas y hermanos A este segmento Su programa Conozca primero Su fe católica Soy el padre Pedro Núñez En estos momentos Un correo electrónico Una pregunta Adelante por favor Buen día padre Pedro ¿En qué consiste El don de lenguas En que todos los presentes Pretendían Aunque no conocían El idioma en Pentecostés? Gracias padre Por su orientación Y que Dios le bendiga Laura Garcés Desde Ambato, Ecuador Muchísimas gracias Laura El Señor te bendice Perdón Me estaba tomando Comiendo una pastilla Para quitarme un poco El maestral de garganta Bueno ¿En qué consiste El don de lenguas? Precisamente lo que acabas de decir Es un don Es un regalo Si nosotros vamos A el Evangelio de Jesús San Juan Capítulo 16 Versículo 12 La palabra de Dios El mismo Jesús Nos dice Que Él regresa al Padre Porque al fin y al cabo Él es Dios Y regresa a lo que es suyo Que es su propia gloria Él ha venido para No solamente enseñarnos El camino de la salvación De la vida Que es el mismo Jesús Pero también para liberarnos De la esclavitud Del pecado Y para abrir el cielo Que estaba cerrado Estuvo cerrado Por tantos y tantos siglos A consecuencia Del pecado del ser humano Entonces nos dice El Señor Jesús Que enviará al paraclito Enviará al Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Nos una Y nos enseñe A caminar en el camino De la verdad Que al fin Alcausa el mismo Dios Jesús es la verdad Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Dice el Señor Jesús Y vemos como En los hechos apóstoles Capítulo 2 Versículos 1 adelante Aquellos Que estaban reunidos En el aposento alto Los discípulos de Jesús Entre ellos Por supuesto María Santísima En medio de todos ellos Reciben fusión De lo alto Fusión del Espíritu Santo Y quedan llenos Quedan colmados Del Espíritu de Dios Que es amor Nos dice la palabra Dios entonces Que Versículo 4 Todos quedaron llenos Del Espíritu Santo Comenzaron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les concedía Que se expresaran ¿Y por qué? Porque Hacía falta Que la gente Entendiera Lo que había pasado Con Jesús Con Jesús Que había dado su vida Por ti Por mí Por nosotros En una cruz En el Calvario Lo habían metido En una tumba Pero el tercer día Como lo había dicho Sale de esa tumba Gloriosamente Resucitado Bendito sea Dios Entonces Había que comunicar eso Y había gente De todas partes En Jerusalén Por la fiesta De Pentecostés Los judíos también Tienen la fiesta De Pentecostés Y en ese tiempo Pues la fiesta De Pentecostés Era la fiesta De la cosecha Y se reunían En Jerusalén Alrededor del templo Para gracias a Dios Por la cosecha Que habían podido Realizar Entonces ¿Cómo hablarle A pardos Y de mitas Y de gente De Mesopotamia Y del Ponto Y de tantos lugares Que eran realmente Judíos Pero que ya no hablaban El idioma hebreo ¿Cómo hacer? Entonces Dios Espíritu Santo Le está El don De poder hablar En esos idiomas Y de poder Predicar en esos idiomas De poder evangelizar En esos idiomas ¡Qué tremendo! Hoy día El don Pues continúa Hay personas Que pueden hablar En lenguas Pero El don de lenguas En estos momentos En estos tiempos Más que otra cosa Es para comunicarnos Directamente con Dios Hay momentos En que el ser humano Quiere decir tantas cosas A Dios ¿Verdad? En su corazón Hay tantas cosas Y quiere decir Pero Como que Las palabras No son suficientemente Elocuentes No son suficientemente Significativas Para poder decirle a Dios Lo que realmente Sentimos por dentro Entonces El don de lenguas Es como un niño Balbuceando Ante su mamá O su papá Blah, blah Así ¿Verdad? El niño no sabe Lo que está diciendo Pero su mamá Lo entiende Su papá Lo entiende Cuando se siente mal Cuando está contento Cuando tiene hambre Y así es Dios Pero mucho más allá Todavía Dios entiende Nuestro balbuceo Nuestra forma De comunicarnos Con Él A través de las lenguas Y Él sabe Lo que nosotros Queremos Deseamos Y ojalá Que lo que más querramos Lo que más deseamos En la vida Sea una unión Más íntima Más perfecta Más total con Él Que así sea Tenemos De Tamaulipas México Una persona anónima Que está en línea Adelante por favor Bienvenido Vale Mucho gusto Mucho gusto Bienvenido Adelante ¿Por qué la iglesia Está haciendo ¿Por qué? ¿Por qué Dios Permite que la iglesia Esté siendo atacada Engañada Lominada Sometida Y contaminada Por un mono Que están poniendo En la cabeza Lo llaman Doctor mecánico Creando Culturas de muerte Pues muchísimas gracias En los últimos tiempos Hasta los elegidos De Dios Serán engañados Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias El demonio Satanás Vale de muchísimos Medios Para destruir La obra de Dios Y esa obra de Dios Es la iglesia Hay tres cosas Que Satanás Odia Sinceramente Odia Y odia al máximo Odia a la familia Tu familia Te odia a ti Me odia a mí Hechos a imagen Y semejanza de él Y odia a la iglesia Porque la iglesia Es el medio Que Jesús Ha escogido Para llevarnos Al cielo Para nuestra propia salvación Para que conozcamos La verdad Y la verdad Nos haga libres Entonces Satanás Se va a valer De mil artimañas Para apartarnos De Dios Pero ¿sabes una cosa? Hermano Que me escuchas Hermana El Señor Jesús Ha prometido Una cosa maravillosa Evangelio según San Mateo Capítulo 16 Versículo 18 Los poderes del infierno Gloria a Dios Jamás La podrán vencer Los poderes del infierno Satanás Y todos sus secuaces Juntos Jamás Podrán vencer La iglesia Establecida por Jesús Sobre Pedro Y los demás apóstoles ¿Por qué? Porque Satanás No es Ni así De poderoso Comparado Con el poder de Dios Eso no hay que temer Lo que sí tenemos Que tomar la decisión Básica Y la decisión Básica La decisión Más importante Es Ser fieles a Jesús Ser fieles a Jesús Es como un matrimonio En que el esposo Tiene que ser fiel A su esposa Hasta la muerte Y la esposa Tiene que ser fiel Al esposo Hasta la muerte Es decir Es esa unión Entre dos seres Nosotros Que formamos parte Del cuerpo de Cristo Que es la iglesia Y Jesús Que es la cabeza Unidos En todo el sentido De la palabra Y si por algún momento Como dijo Prodíos Nos desviamos Caramba Pues regresar Inmediatamente A los brazos Del Señor A través de la Confesión sacramental Y de la Recepción De la Eucaristía Ojalá que ustedes Comulguen Más de una vez A la semana Ustedes no comen Solamente una vez A la semana Hermanos Para fortalecer Sus cuerpos ¿Cuánto más Debemos fortalecer Nuestra alma Con la comunión Regular Si es posible Diariamente Yo sé que para algunos Es muy difícil Lo imposible Pero para Dios No es imposible Entonces A luchar por eso A luchar por la santidad Nada de vivir Un cristianismo mediocre Por amor de Dios O con Cristo O con Cristo Sin Cristo Dice la palabra de Dios En Apocalipsis Capítulo 3 O calientes O fríos Tibios Los expulsan Mi boca ¿Por qué? Porque ni entran Ni quieren salir Y eso es un problema Y eso es un problema No solamente para ellos Pero para aquellos Que se fijan En estas personas Que están viviendo Un cristianismo mediocre Entonces Mira Puede haber 20 mil aparatos Puede haber 20 mil Arrimañas De Satanás Pero si Cristo Está contigo Y conmigo Nada y nadie Puede estar en nuestra contra Y todo lo podemos En él Que nos fortalece Tenemos un correo electrónico Una pregunta Adelante Por favor Reverendo Padre Pedro He oído decir Que en el más allá No hay tiempo Entonces ¿Por qué se habla De que las almas Del purgatorio Están más o menos Tiempo Al ofrecer Aquí en la vida Y hay que ofrecer Aquí en la vida Misas O novenarios Stanley Stanley Muy agradecido Muy interesante Tu pregunta Hagamos una distinción Nosotros Vivimos En un tiempo Para nosotros Existe el pasado El presente Y el futuro Y realmente Pues el pasado No existe Al fin y al cabo Porque el pasado Ya no es El futuro Tampoco existe Porque el futuro Tampoco es Va a ser Pero no es Pero sin embargo Tenemos Esos puntos de referencia El pasado Hice tal cosa En el presente Estoy haciendo tal cosa En el futuro Voy a hacer tal cosa Pero Dios Está fuera del tiempo En Dios no hay tiempo Entonces Lo que es El pasado Y el futuro Para nosotros Es el presente Para Dios Entonces Tenemos que depurar Nuestras almas Definitivamente Hay un lugar Que se llama Purgatorio Que es el proceso A través del cual Nuestra alma Es purificada Para que podamos Entrar en la presencia Del todo santo Todo puro Todo perfecto Que es Dios ¿Cuánto tiempo Las obras Las obras son importantes Ser más Las obras Son necesarias Ser más La fe sin obra Está muerta Hay hermanos Sobre todo Angélicos Que dicen Que no Que la fe Es lo que salva Solamente la fe Si pero si no hay Obras Que den testimonio De la fe Entonces Esa fe No vale No sirve Y cuál es la obra Más importante Unirnos a Jesús Obedecer a Jesús Poner a Jesús Como frío De nuestra vida Dice Será público En el día del juicio Cuando todo sea probado Por el fuego El fuego es el amor De Dios Hechos capítulo 2 Versículos 1 al 10 Recibieron como Lenguas de fuego Que cayeron sobre ellos La presencia Del Espíritu Santo Amor puro de Dios El fuego pues Probará la obra De cada uno Si lo que se ha construido Resiste al fuego Será premiado Es decir Perdón Si Si Lo que hemos hecho Realmente Ha sido De acuerdo Al amor Que Dios Ha puesto en nuestro corazón Y hemos sido fieles A ese amor Seremos premiados Iremos al cielo Pero si la obra Se convierte en cenizas Es decir No damos la talla El obrero Tendrá que pagar Se salvará Pero a través Del fuego Entonces Si bien es cierto Que en Dios No hay tiempo Dios es el eterno presente En el ser humano Si hay tiempo Y ese tiempo Pues después De esta vida Vamos a tener Que de alguna forma Pues Purificarnos O dejarnos purificar Mejor dicho Para poder un día Entrar en la presencia Al todo santo Todo puro Todo perfecto Que es Dios Desafortunadamente El tiempo Se nos está terminando Así que Quiero las gracias A todos y cada uno Ustedes Por su sintonía Díganle a otras personas También Que pues Se adhieran A esta Hermosísima Y valiosísima Audiencia Que son todos ustedes Para que ellos También de alguna forma Pues se puedan beneficiar De lo que aquí Estamos Pues compartiendo Con todos y cada uno De ustedes Queremos recordarles Que ya quedan Muy pocos cupos Para el maravilloso Poderoso Transformador Peregrinaje Que vamos a tener A Tierra Santa Del 14 al 25 de octubre No dejen de Dejar Para mañana Lo que se puede hacer Hoy ¿Verdad? Para más información Por favor Comuníquense Con Maciel Carrasco En la oficina De Cantor Su celular Es el 347 463 3998 Es el whatsapp Y la oficina Es el número 1-800-653-0017 O si quieren escribirle Para recibir información O para inscribirse Pues vayan por favor A maciel Arroba CanterburyPilgrimages Punto C-O-M También recordarles Que voy a estar presente Si os así me lo permite En el Congreso Eucarístico De Omaha Nebraska Del 23 al 24 de julio Para más información Por favor Comuníquense Con el diácono Gregorio Al Centro Pastoral Tepeyac El número De teléfono Es el 402 Es el área 557-5571 402-557-5571 Y queremos también Recordarles Acerca de la celebración Familiar Que WTN Va a tener Con el favor de Dios El primero de octubre El primero de octubre En Phoenix Arizona Estaremos por allá Y habrán charlas Tiempos para compartir Actividades para niños Confesiones Adoración al Santísimo Al Santísimo Santa Misa Y un gran concierto Por parte de Martín Valverde Y su banda Espero verlos en Phoenix Acerca de la celebración En ese fin de semana Y también Pues Les invitamos Para que Ustedes Nos escriban Nuestra dirección Es Padre Pedro Arroba EWTN.com Padre Pedro Arroba EWTN.com Les invitamos Para que Sigan orando Por favor Por este ministerio Sigan orando Por WTN Radio Católica Mundial Y todos los Pues Ministerios Que acompañan A este Grandioso Ministerio Que comenzó Madre Angélica Y cuando puedan Pues envíen Sus donativos Para seguir llevando Al mundo La santa palabra De Dios Que el Señor Bendiga abundancia Hoy siempre Padre Hijo Espíritu Santo Amén Hermanos y hermanos Vayan con Dios Dios siempre irá con ustedes Que tengan un día muy feliz Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!